Pues sí, efectivamente, el Partido Popular ha ganado las elecciones de Segovia un cuarto de siglo después. Y efectivamente hemos conseguido una mayoría amplia que los segovianos nos han dado. A unos segovianos a los que quiero agradecer inmensamente su confianza. El cambio en Segovia se ha consumado. Y ahora llega el momento de poner en marcha lo que prometimos. ¿Os acordáis? Cumplir nuestro plan de gobierno. Y lo vamos a hacer. Son muchos los segovianos que se han comprometido con nosotros, pero con nosotros nos comprometemos con ellos. Y les agradecemos enormemente esa confianza que nos han dado con su apoyo y con su voto. Pero también quiero agradecer en este momento a todos los interventores, a todos los apoderados, que han estado todo el día trabajando al pie de cada una de las mesas electorales para que todo transcurriera con absoluta normalidad. Siempre ha sido lo más importante del Partido Popular. Esas personas que están dispuestas a darlo todos los días, todo, porque cuando se lo pedimos no hace falta decirlo dos veces. A la primera vienen todos los voluntarios a este partido. De verdad que quiero agradecer al Partido Popular en Segovia y Presidenta, muchísimas gracias por toda la confianza que desde el principio me has dado. Quiero agradecer también a Paco, porque la dirección autonómica también ha manifestado desde el primer momento una confianza ciega en este candidato. Gracias Paco, gracias Paloma. Muchísimas gracias. Y naturalmente, a quien no puedo dejar de nombrar esta noche y agradecerle su apoyo, es a nuestro presidente, Alfonso Fernández Mañueco, al que debo tanto y al que Segovia le debo tanto. También, no os engaño, estoy orgulloso de mi lista. Estoy orgulloso de las personas que me acompañan y quiero agradecer a todas esas personas que me acompañan en la candidatura porque han trabajado sin descanso y desde luego, desde que aceptaron mi invitación, os aseguro que no han dudado ni un solo momento, ni el que iba el primero, ni el que iba el último en participar del proyecto para esta ciudad. Gracias también a todos los que han estado durante todo este tiempo más cerca de mí, a mi director de campaña, al coordinador general de la campaña, que han sido de verdad para mí las personas que me han ayudado en todo. Nunca me han puesto ninguna pega. Siempre, lo que les he pedido, lo he tenido todo siempre. Gracias Chema, gracias Miguel Ángel y gracias a nuestro secretario provincial también que ha estado siempre a nuestro lado. Y ahora, de verdad, al riesgo de emocionarme, tengo que dedicar a unas palabras muy especiales a mi familia. Porque, os aseguro que ellas han sido el mejor apoyo que he tenido durante todo este tiempo. Han estado siempre a mi lado. Me han permitido que no les atendiera muchas veces. Y desde luego, si yo soy el alcalde y consigo ser como he conseguido ser el alcalde, gracias a mi familia. Por favor, para mí. Y llega el momento de ponerse a trabajar. Y nos ponemos a partir de mañana, os lo aseguro, desde mañana nos ponemos a trabajar por Segovia y por los segovianos. Por todos. Por los que nos votaron y por los que no también. Lo dije el primer día, cuando me eligieron candidato. Solamente quiero no defraudaros. Os aseguro que voy a cumplir con lo que hemos dicho. Y os aseguro que no os voy a defraudar. Muchas gracias. ¡Gracias! creo que les han puesto aquí un aperitivo para tomarnos y para degustarlo así que a por ello gracias